Muy, muy feliz. Es el sitio donde quiero estar, es poder continuar con un trabajo que hemos empezado hace cinco meses y medio y que es la única manera de poder construir algo a medio o largo plazo, es tener continuidad. Estuve muy feliz por ello, por poder continuar en un club que para mí es mi casa, poder continuar en Madrid, poder continuar desarrollando un proyecto que creo que tiene mucho margen de poder crecer y de poder mejorar y con la máxima ilusión de poder seguir ayudando y de poder seguir caminando juntos, Atlético de Madrid y Manolo Cano. Sobre todo darnos cuenta de que podemos competir en todas las competiciones y que podemos competir hasta el final ante cualquier rival. Yo creo que es algo que Atlético de Madrid Femenino lleva haciendo desde siempre, desde que se creó y un poco en los últimos años habíamos perdido esa esencia. Creo que es muy importante de la forma que ha acabado la temporada para con ese impulso poder conseguir realmente el objetivo que tenemos todos en mente de volver a jugar Champions, de volver a estar entre las mejores siempre y en eso nos vamos a esforzar y en eso nos vamos a empeñar desde el primer día. Ha sido un título muy especial a todos los niveles. Yo lo dije en la previa de la final, que era el partido más importante en mi carrera, porque es cierto, es verdad que había ganado otros títulos en el club, pero este era un título diferente, un título en el máximo nivel, en la élite, en el fútbol profesional y para mí ha supuesto una alegría inmensa ver cómo las jugadoras dieron todo en el campo de esa manera tan especial y tan bonita. Yo creo que se nos quedará en la memoria a todos para siempre y a mí por supuesto. Es un verano también exigente porque hay mundial femenino y necesitamos descansar, necesitamos desconectar porque la temporada que viene queremos que sea desde el principio una temporada ilusionante, apasionante y sabemos que va a ser muy exigente. Queremos aprovechar este impulso para no perder nunca el norte de pelear por todos los títulos. Nuestro objetivo principal es la Champions. Este proyecto, al igual que todos los equipos grandes, son viables estando en la máxima competición. Igualmente, tanto en Copa como en Supercopa, tenemos ahí un torneo ilusionante, al igual que ha sido esta Copa de la Reina, para pelear por todo y para seguir dando alegría a esta afición. Vamos a dejar todo nuestro máximo esfuerzo, nuestro máximo empeño en tener el equipo donde se merece, donde tiene que estar el Atlético de Madrid femenino que es entre las mejores y jugando la máxima competición como es la Champions. ¡Au pa Atleti!